Me da un poco de corte, te diré. La gente te quiere mucho. Ya, pero bueno, no sé, no sé. Me hace muchísima ilusión, muchísima. Vamos a ver qué tal. Como bien decía mi madre, yo no valía para otra cosa. Entonces, yo era muy desastre en el colegio. Y siempre estaba inventando que era otra, que era otra persona. Porque yo tampoco me gustaba mucho. Y yo creo que de ahí todo eso derivó en aprender arte dramático para ser otra. Yo empecé a los 14 años a estudiar la carrera de arte dramático en Málaga, en el Teatro Ara, de Ángeles Rubio Arguelles, gracias a la cual estoy aquí. Porque me dio todas las armas necesarias para enfrentarme al mundo de la interpretación. Me marché de Málaga, me contrataron, Nati Mistral me contrató para el Teatro Slava para hacer una obra que se llamaba La Corte del Faraón. Y en fin, fue un año después, en una película que se llamaba Club de Solteros, con Carlos Estrada, y que fue horrible. Horrible. Yo creo que este es un trabajo en el que ser más mayor es muy importante. A que tus experiencias te dan armas para moverte en el mundo de la interpretación. Si tú no tienes vida, si tú no tienes nada detrás, es muy difícil, salvo casos excepcionales de genios, es muy difícil que tú puedas sentir y transmitir. Afortunadamente, todo lo que he aprendido en la vida, que han sido muchas cosas, pues las he ido incorporando a mi trabajo de actriz. Por eso creo, creo, que soy mucho mejor actriz ahora que hace 20 años. Creo. Lo primero que pensé cuando te puse la vista encima fue que tienes muy buena pinta. Y ojo, que en esta casa el que entiende de mujeres soy yo. Gracias, hombre. Además, pareces de las que duran. ¿De las que duran? Te quiero con toda mi alma. Pero no me pidas que vuelva a meterlo en mi vida. Para eso lo que hace falta es lo que nosotras tenemos. Fuerza, tenacidad, dignidad. Eso sí son cosas de mujeres. Ahora no te lo parece, pero divorciarte de Carmen es lo mejor que te podía pasar. ¿Pues luego? Yo tengo mucho que agradecerle a José Luis García. Porque realmente hice con él, he hecho con él tres películas y la primera fue la que me abrió las puertas del cine, con mayúsculas. Esta es famosísima. Esta es famosísima. Y esta ni te cuento. Esta es la famosa flashback de la asignatura pendiente. Qué pena tener que irse, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien como hoy. ¿Qué miras? Bueno, lo que quiero que sepas es que voy a vivir con Enrique. Mejor dicho, él va a vivir con nosotros. Él tiene un apartamento, pero es pequeño para todos. Bueno, la colmena es que todo el mundo la ha visto. Te fue la primera vez que yo toqué un premio. Una parte del oso de oro de Berlín. Yo ahí con mantilla española. Patinabas muy mal. No, tonto. Patinaba muy bien. Es que me tiraba para que tú me recogieses. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué dice eso, Sor Marcela? ¿Y ahora? ¿Para qué le sirve este pedazo de cristal? Ya le dije a usted en el teatro que puede contar conmigo. Estoy a su entera disposición. De la mañana a la noche. Seré como la sombra de Anita. Dios mío, ese pobre ángel se muere. No podemos encontrar a su madre. Qué cosas, qué cosas. Pero eso es estupendo. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada, pero no porque sea un homenaje, un homenaje cualquiera. Estoy emocionada porque mi tierra, mi ciudad, me quiere y me lo reconoce. Entonces estoy muy agradecida al Festival de Málaga, de verdad. Aparte que es un festival espléndido, yo creo, y imprescindible en este momento para el cine español. Estoy muy, muy agradecida.